Desde Comercio Asociado ya vamos a empezar una nueva campaña. Como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar con el Día de los Enamorados. Para ello, lo que hemos hecho este año es un apoyo a más de cerca de las treintenas de hosteleros que tenemos en la asociación. Queremos hacerlos partícipes de esta campaña y vamos a hacer un sorteo. Es ya la forma tradicional que tenemos de hacer este sorteo, por la compra de cualquier importe que nuestros clientes puedan realizar en cualquier comercio, ya sea hostelería o cualquier tipo de comercio. Lo único que tienen que hacer es guardarse el ticket y coger ese ticket y mandarlo al WhatsApp del CAMBOT de la asociación. Para los que no tengáis el CAMBOT, os recordamos que es un teléfono donde podéis utilizarlo para buscar cualquier producto que necesitéis. Simplemente escribís el producto y os van a aparecer las tiendas que disponen de ese producto. Este número del CAMBOT es el 644-884-549. Y nada más, para el sorteo, ya digo, es simplemente cogeis el ticket, le hacéis una foto y lo mandáis a este WhatsApp. Podéis participar desde hoy, día 6, ya durante toda la semana hasta el día 14. Y lo que vamos a sortear son tres cenas que podéis utilizar tanto el día 17 como el día 18 para dos personas. Gracias. 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 Gracias.